Eres mi reina, en esta tierra. Tienen que regresar a las caballerizas. Hay trabajo que hacer, aquí no están haciendo nada. Sí, señorita, pero... Yo sé que Leonardo les dio una orden, pero como jefa y administradora de este rancho, mis órdenes están por encima de las del señor Montalvo. Por favor, súbanse al camión. Es mejor que se detengan. Andreita, Andreita. ¿Qué está haciendo el imbécil de Montalvo? No lo sé, carajo. Aquí yo soy el director general del rancho del Junco y mis órdenes se cumplen. Yo estoy por encima tuyo. ¿Cómo les dije? ¡Que se detengan! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Son vaqueros, no animales! Tengo una orden y mis órdenes se cumplen, Andrea. Es mejor que no me provoques. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que los maltrates. ¡Hijo de su... ¡Espera, Samuel! ¿Cómo te atreves, imbécil? A ver, hazme lo mismo a mí. ¡Ay, Samuel! Eres mi reina En esta tierra Si no te tengo Ya no le encuentro Más ningún sentido El aire que respiro No me alcanza Para sentir No me alcanza No me alcanza